When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling, I will Ustedes dicen hoy que sí ante un amor que consideran eterno Pero recuerden que solo Dios puede hacerlos felices hasta el fin Hijo, Dios está bendiga, tú ya has dado un paso muy importante Te pido es que tenga mucha tolerancia, mucho amor Que siempre haya mucho diablo Que te deseo lo mejor para ti y para ti I just want to tell you I am So honey now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart Creemos que nuestro amor es grande y que podemos unir nuestras vidas para siempre Creemos que podemos ser el uno para el otro, un signo vivo del amor de Dios And the crowds don't remember my name Yo los declaro marido y mujer I know you will still love me the same Cause honey you're so could never grow Oh it's evergreen Baby you're smiles forever in my mind In memory I'm thinking about how people fall in love in the still Mi nombre es Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Hija, el Señor me la bendiga, me la protege Soy el norte de nuestro hogar A ti consagramos todos nuestros seres y que hacer en el hogar que hoy empezamos a construir bajo tu protección maternal Que jamás lleguemos a perder el horizonte de nuestra vida Quita de nuestro camino cualquier obstáculo que haga nacer la sombra o las dudas entre los dos I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are 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 Maybe we found love right where Liebe Any message пошли Mi nombre es Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y el riches para la igreja Complunal missions de Emma Considerante mi nombre es Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y elesten Ira